Hola, soy Javi. Bienvenidos a Cognitio. Hoy descubriremos el videojuego al que juegan todos los científicos. El juego es asombroso y accesible para todo el mundo. Comienza con un sencillo tutorial en el que descubrirás que lo que hay que conseguir es continuar una parte de una neurona sin mezclarla con las partes de otras neuronas. El juego permite observar la zona microscópica desde diferentes ángulos y comprobar en tres dimensiones si nuestro camino es correcto o no. Además puedes conseguir medallas si superas los numerosos retos. Con las conexiones que descifres, sumadas a las de miles de jugadores, al final se podrá recrear toda una neurona. Así, además de jugar, contribuiremos a que la ciencia avance, ayudando con nuestro granito de arena a descubrir la estructura de las neuronas de la retina y las conexiones que hay entre ellas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!